Continuamos con Telediario, ya estamos transitando el segundo bloque informativo y antes de despedirnos del primer bloque, estábamos charlando con Sonia respecto de la cotización, de las últimas cotizaciones del dólar aquí en Argentina. Vamos a estar charlando de esto porque siempre se desprenden diferentes tipos de consultas respecto de cómo va evolucionando también los diferentes mercados en relación a esto. Vamos a estar charlando al respecto con Ricardo Couchot, él es gerente comercial de Ley Baramanos, a quien agradecemos por estar ya presentes aquí con nosotros. Bienvenido, muy buen mediodía. Gracias. Bueno, en principio, ¿cuál ha sido el comportamiento en los últimos días de la divisa? Bueno, el dólar venía con una dinámica muy tranquila. Nosotros cuando hablamos de dólar, hablamos no tanto del dólar mayorista que viene con una suba muy controlada y muy pareja desde principios de año, sino de los dólares libres. Los dólares libres nosotros hacemos referencia a los que a través de la operatoria en bolsa se puede acceder sin límites de cantidad. Ellos son el dólar MEP, el dólar contado con liquidación. Estos dólares hasta abril, principios de abril, habían mostrado también una dinámica muy tranquila y muy estable, pero desde la primera o segunda semana de abril se empezó a ver una suba un poco más importante. ¿Y esto a qué responde, Ricardo? Nosotros entendemos que hay una demanda, es decir, gente que quiere comprar estos dólares primero ante la voluntad de dolarizar sus ahorros, también tenemos que tener que estamos en época, estamos terminando un poco la época de cosecha, esto implica que mucha gente que liquida la cosecha tiene pesos disponibles porque recordemos que se cobra en pesos, entonces la operatoria de dólar MEP o contado con liquidación son mecanismos que le permiten pasar a estar en dólares, eso implica una demanda importante. Principalmente creemos que esos son los factores, además de tener en cuenta que es un año de elecciones y eso puede generar que más gente se quiera volcar a estar dolarizado. ¿Esto tiene que ver con el clima de incertidumbre política y económica que esto genera en un futuro próximo? Exacto. En Argentina, quien apostó al dólar en el mediano plazo, en general no podemos decir que le fue mal, hay periodos de mucha tranquilidad, en los cuatro meses iniciales del año el dólar mostró una suba del 10-11% solamente bien por debajo de la inflación, o sea que venimos de un periodo tranquilo con el Banco Central acumulando reservas, pero bueno, llegamos a momentos que pueden ser de definición en cuanto a lo político y la gente busca resguardar sus ahorros. ¿Cuál es la principal consulta en estos momentos de aquellas personas que quieren adquirir la divisa? La principal consulta pasa justamente por cuál es el mecanismo que le permite acceder a dólares, tenemos un mercado cambiario que está muy acotado, es decir, es poca la gente que está accediendo a la compra de dólares, el dólar oficial o turista, estamos hablando de un precio en torno a los 163 pesos, cercano o un poquito por arriba de todos los dólares, inclusive del Blue, que es un dólar no oficial, entonces a través de la operatoria de MEP se puede acceder a dólares sin límite de cantidad y es la principal preocupación de la gente, cómo proteger sus ahorros, desde ya que nosotros contamos con diversas alternativas para ofrecerles, pero la más habitual suele ser la de acceder a dólares. Si observamos toda la República Argentina, ¿qué es lo que ha pasado en cuanto al comportamiento en relación a la compra en los últimos meses? Y también para poder analizarlo con los datos que se tenían, por ejemplo, 2020 y 2019, ¿qué comportamientos generales han cambiado o no en este sentido? Sí, acá tenemos un poco dos mercados, el mercado del dólar oficial o mayorista, que está muy regulado y tiene muchas restricciones en cuanto al acceso, quien accedió a determinados créditos no puede acceder y demás, y el mercado del dólar MEP que tiene restricciones similares, son muy similares las restricciones, pero no hay límite en cuanto a monto. Entonces, mientras que el mercado de cambios tradicional, el que uno accede a través de bancos, por ejemplo, está acotado por esa normativa que limita mucho la operatoria, en la operatoria de dólar MEP, si bien se tienen esas restricciones, no hay límites de cantidad, entonces la operatoria ha venido creciendo. Más allá de eso, nosotros desde principios de abril vimos un aumento en la demanda, es decir, más gente que está interesada por dolarizar sus ahorros, protegiéndolos de cualquier evento que pueda haber o simplemente de la inflación. Ricardo, ¿qué análisis haces vos de las medidas económicas o macroeconómicas generadas a partir del gobierno en los últimos meses y que hayan tenido impacto concretamente en el dólar? Bueno, lo que vemos actualmente, entiendo yo que es un periodo preeleccionario y al mismo tiempo de respuesta a la pandemia, entonces hay un poco algunas contradicciones en el sentido de que sabemos que la intención de cara a algunos organismos internacionales es mostrar una posición fiscal firme, es decir, con no tanto déficit, pero al mismo tiempo se ha tenido que recurrir a emisión para hacer frente a obligaciones que no estaban previstas por la pandemia. Entonces, en ese sentido, vemos que hay cierta presión sobre el tipo de cambio porque hay más peso circulando en la calle. En ese sentido, también apuntando al dólar, creo que va a ser importante lo que pase en las negociaciones tanto con el Club de París como con el Fondo Monetario Internacional en cuanto a los vencimientos de deuda que tiene Argentina para este año. Seguramente se logre una reprogramación, pero va a implicar una negociación. Entonces, por ese lado también va a venir definiciones importantes en cuanto al dólar. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Telediario. Hasta un próximo encuentro. Estábamos nosotros charlando con Ricardo Couchot, el exgerente comercial de Leiber Manos, acerca del comportamiento del dólar en los últimos días.